Para el diseño y montaje de este tablero, se ha considerado los pliegos normativos técnicos SEC 2021, que corresponde a Chile. Por lo que, si ves que este diseño de tablero no se aplica en tu país, te recomiendo visitar el canal donde encontrarás diferentes tableros eléctricos con normas técnicas de los diferentes países. Aquí tenemos la caja o gabinete del tablero eléctrico donde irán las diferentes protecciones e interruptores de seguridad. Los cables que se conectan desde la red de distribución llegan hasta la caja donde se encuentra alojado el medidor y el limitador de potencia. Por la parte trasera de esta caja salen los cables que van al tablero general. El cable de fase y neutro van conectados al disyuntor general, que es un termomagnético bipolar. El cable de color verde es la tierra de protección y va conectado a una barra de conexión. Según la nueva normativa técnica, dice que el corte debe ser omnipolar, es decir, tanto de fase como de neutro. Es por ello que se considera un disyuntor termomagnético bipolar. El valor de la corriente nominal que debe tener este dispositivo es de 25 amperios, ya que esa es la corriente máxima que por lo general se contrata para una vivienda. Voy a explicar dos formas en las cuales se pueden considerar las distribuciones de las protecciones e interruptores. La primera es llevar los cables hasta las barras de conexión o borneras. A partir de este punto, ya podemos hacer las derivaciones correspondientes para los diferentes circuitos independientes que deseemos. Según el pliego técnico normativo actual, nos dice que todo circuito, ya sea de iluminación o de enchufes, deberá estar protegido por un protector diferencial cuya sensibilidad no sea superior a los 30 miliamperios. Y es aquí la diferencia que hay entre las dos formas que se puede montar un tablero, la cual lo voy a explicar más adelante. Yo voy a considerar tres circuitos independientes. Un disyuntor automático unipolar de 10 amperios junto a una protección diferencial de 25 amperios para el circuito de iluminación. Un disyuntor automático unipolar de 16 amperios junto a una protección diferencial de 25 amperios para el circuito de enchufes de uso general. Y un disyuntor automático unipolar de 20 amperios junto a una protección diferencial de 25 amperios para el circuito de enchufes para la cocina o de mayor potencia. La función que cumplen los disyuntores termomagnéticos es proteger a los cables de su respectivo circuito frente a sobrecargas o cortocircuitos. Mientras que la principal función de los interruptores diferenciales es proteger a las personas frente a cualquier tipo de contacto directo o indirecto que podamos tener con la corriente eléctrica. El valor de corriente nominal de este dispositivo debe ser igual o mayor a la corriente que soporta el disyuntor general, por lo que se va a considerar de 25 amperios. Tener en cuenta que el orden de los cables lo determina el diferencial, para este caso, nos indica que el neutro debe ir al lado derecho. En otros casos, puede ser que indique que debe ir al lado izquierdo. El cableado para los circuitos independientes se realiza de la siguiente manera. Se debe conectar desde la bornera de fase por la parte superior de cada disyuntor automático. De la salida de esto se lleva y se conecta a su respectiva protección diferencial por la parte superior. Finalmente, conectamos el cable de neutro a cada diferencial. Según la nueva normativa técnica, nos indica que todos los tableros deberán llevar un indicador visual o luces piloto que indique presencia de energía conectado directamente de la entrada del alimentador o subalimentador sobre cada fase. Se exceptúa el uso de este indicador en tableros que contengan menos de tres circuitos. Pero yo para este caso sí lo voy a considerar. Se ha considerado una protección termomagnética de 6 amperios que está ubicado junto al indicador piloto. El cableado para estos elementos se hace desde las borneras de donde salen los subalimentadores. Desde la salida de cada derivación se debe conectar los cables que irán para los distintos circuitos en nuestra vivienda, los cuales deben tener un calibre de 16 o 14 para alumbrado, calibre 14 para enchufes de uso general y calibre 12 para enchufes de cocina. También se debe considerar un cable de tierra de protección en cada circuito independiente. Aquí se muestra una tabla con las exigencias mínimas que establece el pliego normativo técnico para conductores eléctricos que se deben usar en los diferentes circuitos. Recordemos que los alimentadores son los cables que van desde el empalme que realiza la empresa, pasando por el medidor hasta llegar el tablero eléctrico. Y los subalimentadores son los cables que se usan para cablear los interruptores de los circuitos independientes y demás tableros de distribución. Recordemos que el primer circuito es para iluminación, el segundo circuito es para enchufes de uso general y el tercer circuito es para enchufes de cocina o de mayor potencia. Se recomienda utilizar terminales o punteras en los cables para una mayor seguridad y adhesión en las conexiones. Para la bajada de puesta a tierra, se debe tener en cuenta el tipo de esquema de conexión usado por la empresa distribuidora de este servicio, ya que puede ser esquema tipo TT o esquema de conexión TNS. Y esto implica que la bajada de puesta a tierra se pueda usar sólo el cable de tierra de protección el cual debería ir conectado a una barra o jabalina de cobre ubicada en el pozo de tierra. O si es necesario una neutralización, entonces se debe conectar el cable de tierra de servicio, que es el neutro y la tierra de protección. Para realizar cualquiera de los dos, primeramente, se debe consultar a la empresa distribuidora de energía. Entonces, estas serían todas las conexiones que se deben realizar en el tablero eléctrico. Aunque aquí, algunos amigos tendrán algunas discrepancias en cuanto al uso de un diferencial por cada circuito independiente. Por tal motivo, voy a explicar la segunda forma de realizar este tablero, aunque estaríamos saliéndonos un poco fuera de norma. El primer disyuntor termomagnético general no cambia, ya que en la nueva normativa técnica así lo requiere, que sea de corte omnipolar, es decir que corte tanto a fase como a neutro. Seguidamente, voy a considerar una protección diferencial de 40 amperios. Para este caso en particular, el valor de la corriente nominal no puede ser igual que el valor de corriente nominal del disyuntor principal, sino, tiene que ser mayor, ya que solamente se va a considerar un diferencial para todos los circuitos independientes, y esto va a causar que siempre vamos a estar llegando a una corriente de consumo elevada. En el tablero anterior, los diferenciales serán de 25 amperios, para este caso es de 40 amperios. Las conexiones son como se indica hasta llegar a cada barra de conexión o bornera. Para este caso, voy a considerar cuatro circuitos independientes. También se va a considerar el indicador piloto. El cableado es similar como se mostró en el tablero anterior. Solamente los conductores de fase van a los disyuntores automáticos. Los cables conductores de neutro van directos ya a los distintos circuitos, el cual es acompañado con su respectivo cable de fase que se toma desde la salida de los disyuntores. No olvidemos que también se debe considerar el cable de tierra. Entonces este tablero quedaría distribuido. Por la parte superior tenemos las protecciones generales, tanto para cables como para las personas. Abajo tenemos el indicador piloto y al costado los cuatro circuitos que van a distribuir la energía eléctrica a la vivienda. Ojo aquí, el orden de los cables no necesariamente usted tiene que hacerlo tal como se muestra, ya que pueden ir por un costado y así el tablero quede más ordenado. Yo no he dispuesto de esa forma para que se entienda en la explicación. Ahora hagamos una comparativa entre ambos tableros. La norma nos indica que Todo tablero debe llevar un disyuntor principal o general de corte omnipolar, el cual en ambos tableros se cumple. También nos dice que todo circuito, ya sea de iluminación o de enchufes, deberá estar protegido por un protector diferencial cuya sensibilidad no sea superior a los 30 miliamperios, el cual ambos tableros lo tienen. Pero aquí hay una observación, porque en el pliego técnico normativo número 10, específicamente en el apartado 5.1.3.7 nos dice Desde una protección diferencial no se podrán derivar más de tres circuitos. Por lo que, si vamos a usar más de tres circuitos independientes, se debe usar más de un interruptor diferencial. También nos dice En el caso que una protección diferencial agrupe más de un circuito, esta protección no podrá operar sobre el 100% de la instalación. Por lo que, en el segundo tablero no se cumple. Un ejemplo práctico Si por alguna razón hay una fuga de corriente por el circuito de enchufes, entonces en el tablero 1 solamente se bajará la palanquilla del diferencial que corresponde a ese circuito, mientras que los demás seguirán funcionando. A diferencia del tablero 2 que se desenergiza todos los circuitos ya que sólo hay un diferencial. Y esto puede llegar a ser un poco incómodo ya que, si esto ocurre en la noche, hasta los focos se apagarán o si en el segundo piso de la vivienda estás usando la energía eléctrica para hacer algún trabajo. Además, recordemos que, al tener un solo diferencial para varios circuitos, las fugas de corriente se sumarán y en muchos casos tendrás problemas en que se baja la palanquilla del diferencial. En cuanto a seguridad, el primer tablero es más seguro, pero la desventaja que tiene es el costo, ya que los diferenciales tienen un costo mayor a los disyuntores. Bueno, eso serían como las diferencias principales en ambos tableros. Aunque, para una vivienda pequeña, se puede implementar o montar cualquiera de los dos tableros. Pues, aquí les muestro una tabla con los valores de los componentes que usted puede considerar para un tablero. Ojo que esto es algo referencial, ya que se debería hacer un cálculo de consumo para cada circuito independiente. Algo importante aquí es que, al final cuando ya se haya montado y cableado todo el tablero, se debe rotular o etiquetar todas las partes y circuitos, y en un cuadro debe estar la descripción de cada uno. De esa forma sabrás que función cumple cada uno de las llaves o interruptores. Según la nueva normativa técnica, nos indica que todos los tableros, sin excepción, deberán llevar estampada en forma visible, legible e indeleble la marca de fabricación, el nombre del tablero, la tensión de servicio, la corriente nominal y todo lo que se describe aquí. Para recintos más grandes, galerías, centros comerciales, entre otros, también se debe incluir el diagrama unilineal del circuito. Bueno amigos, esto sería todo. Gracias por ver este video. Suscríbanse al canal, que pronto subiré más contenido sobre tableros eléctricos e instalaciones en casa.